Desde el campus universitario del Valle del Lili, la Universidad Autónoma de Occidente presenta el noticiero 90 minutos. Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de 90 minutos. Saludamos a nuestra gran teleaudiencia en el suroccidente colombiano, a los que nos siguen a través de la señal de nuestro canal regional telepacífico, Facebook, Twitter, WowPlay y nuestro portal web 90minutos.com. Emisión de miércoles y ahora los invitamos a conocer nuestros titulares, bienvenidos. Anticipan vacaciones en el Colegio Bolívar al sur de Cali por seis casos comprobados de influenza H1N1. Pacientes afectados permanecen en cuarentena. Capturado alias Gavilán, un desertor de las FARC que tenía en la mira a sus propios compañeros todo porque decidieron dejar las armas. Denuncias ambientales predominaron en la audiencia realizada en Cali por el Procurador General de la Nación. Y así transcurrieron las horas previas en Caldono, Cauca, antes de que el presidente abandonara la minga y dejara esta silla vacía. Expertos en movilidad tienen reparos a los diseños de los bicicarriles, sin embargo, resaltan la labor de visibilizar y proteger a los ciclistas. Y en deportes, América alista el Clásico 285 ante el Deportivo Cali, el primero del año como locales. 90 Minutos, el noticiero regional más visto en Colombia. ¡Hasta have un seis, tres, tres tres CC por Antarctica Films Argentina